Bienvenidos Dogueros, hoy hablaremos sobre una de las razas que ha sido incomprendida a lo largo de la historia, pero que sin embargo es una de las más leales al ser humano, el American Pit Bull Terrier. La documentación formal de esta raza comenzó en Roma, donde perros molosoides eran empleados para pelear con distintos tipos de bestias o entre ellos mismos. Existen otros datos históricos relativos a las peleas de perros que las sitúan principalmente en la Inglaterra del siglo XV, en la época de Jaime II. En aquellos tiempos, las peleas de perros junto con las peleas de perros contra toros, bull baiting, perros contra osos, bear baiting y de perros contra otros animales, formaban parte de los espectáculos de entretenimiento del ser humano de todas las clases sociales, de tal forma que muchos pueblos y condados contaban con su propio anfiteatro. Los perros empleados en aquellos sangrientos espectáculos fueron los bulldog originales, que eran muy distintos a los bulldog actuales. Hasta que en 1835, el parlamento inglés prohibió las peleas entre animales, las peleas de perros contra toros o contra osos. Como requerían arenas de gran tamaño, desaparecieron. Sin embargo, algunos siguieron practicando las peleas de perros clandestinamente, aunque para hacerlo en arenas pequeñas y ocultas, sus oponentes fueron tejones, ratas o peleas de perros contra perro. El bulldog, que era especialista en pelear con toros, resultó ser lento para pelear con sus congéneres. Es entonces cuando surgen los cruces del bulldog con el white terrier y con el black and tan terrier. Ambos extintos ahora eran muy parecidos en conformación al manchester terrier, aunque de color blanco. A este nuevo tipo de perro le llamaron bull and terrier, half and half o simplemente bull terrier. Más tarde, ese tipo de perros fueron conocidos también como pit bull, pit terrier o pit dog. La palabra pit significa en español hoyo o fosa, aunque también tiene el significado de echar a pelear una cosa contra otra. Pit era el nombre que se le dio originalmente a los lugares que fueron empleados en el Rating Competition. Espectáculo en que un perro mataba a tantas ratas como podía en un tiempo determinado. Eran lugares circulares y con cierta profundidad, con el fin de evitar que escaparan las ratas. Los perros de pelea que obtuvieron mayor renombre en ese entonces fueron los de Stalfordshire, condado inglés que se encuentra al centro de la isla. Algunos de esos perros fueron exportados a otros países, principalmente a Estados Unidos y otros colonizados por Inglaterra. Mientras que en Inglaterra disminuían las peleas de perros, en América este tipo de eventos cobraba auge. Con el paso del tiempo, la raza se fue americanizando, esto es, tomó características propias. El pit bull americano adquirió rasgos diferentes al de Stalfordshire Bull Terrier. Durante sus inicios, el pit bull no tuvo reconocimiento oficial por parte del American Kennel Club, AKC. Por lo que en 1898 se formó el United Kennel Club. Con el objetivo primordial de otorgar registro y dictar las guías de combate de ese tipo de perros. Es así que el United Kennel Club bautiza a la raza como American Pit Bull Terrier. De igual forma, en 1909, con el propósito de constituirse como una asociación de múltiples razas, surgió la American Dog Breeders Association. Hasta ahora, ambas organizaciones siguen siendo las principales fuentes de registro del American Pit Bull Terrier. En Estados Unidos, debido a que la organización principal en materia canina es el American Kennel Club, y no el United Kennel Club, ni el American Dog Breeders Association, durante la década de los 30 del siglo pasado, un grupo de creadores del American Pit Bull Terrier, entre los que destacó John P. H. Colby, solicitaron a la AKC reconociera al American Pit Bull Terrier entre su lista de razas oficiales. Por su parte, en Inglaterra, otro grupo de creadores de Pit Bull, de aquel país, entre los que destacó Jack Dunn, casi simultáneamente hacían lo propio con el United Kennel Club. Ambas entidades requirieron a los grupos solicitantes un nombre que no hiciera mención de la palabra Pit Bull, y un estándar de perfección racial para aceptar sus razas. Los norteamericanos definieron el nombre de su raza como American Star for Shire Terrier, y los ingleses como Star for Shire Bull Terrier, y en lo referente al estándar racial, los americanos prefirieron un tipo de perro de mayor talla que los ingleses. Con el tiempo las diferencias fueron siendo más marcadas, de tal forma que hoy en día el American Pit Bull Terrier, el Amstaff y el Star for Shire Bull Terrier se han distanciado en varios aspectos físicos. Dicha historia nos revela que el Star for Shire Bull Terrier fue el ancestro principal del American Pit Bull Terrier, y este lo fue del American Star for Shire Terrier. Como ha quedado claro, el Amstaff es la raza de Pit Bull reconocida por el AKC, mientras que el American Pit Bull Terrier es la raza de Pit Bull reconocida por el UKC, United Kennel Club y la American Dog Breeders Association, en tanto que el Star for Shire Bull Terrier y el American Star for Shire Terrier han sido principalmente utilizados y criados para exposiciones caninas y para fungir como mascotas familiares. En la actualidad, el American Pit Bull Terrier se sigue utilizando en peleas clandestinas de perros, pero el carácter que llegan a tener estos perros es de total lealtad hacia el ser humano, ya que los reglamentos del Dogfighting, aunque rudimentarios, no toleraban la agresividad de un perro hacia las personas, requerían que los perros combatientes no agredieran al árbitro en ningún momento, incluso cuando éste los sujetara para separarlos. Tanto fue el buen temperamento de estos perros hacia los humanos, que en Estados Unidos fue considerado como perro niñera. Y bueno Dogueros, eso fue todo por el video del día de hoy, suscríbanse a mi canal, seguiremos subiendo diferentes tipos de razas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.